... Queremos daros la bienvenida de nuevo un año más a todas y todos a la inauguración de este nuevo curso 16-17. Parece la pena entrar en el debate qué es lo que tiene que exigirse a una escuela pública y en qué medida una escuela de titularidad privada puede serlo, estableciendo cuáles son sus costes y cómo se cubren y sometiendo los procesos a una auditoría estricta para que queden fuera de la financiación con recursos públicos quienes no lo ameritan, pero en cambio quienes cumplan estrictamente las condiciones que se puede exigir a una escuela pública puedan serlo plenamente. Sé perfectamente lo que somos, pero cuando vas a un espacio donde se articulan las redes de educación concertada, oyes cosas que no te gustan nada. Muchos centros concertados que se defienden y defienden su posición atacando a lo público. Yo rechazo esa concertada y esos espacios de articulación donde no nos encontramos cómodos y cómodas, pero a la vez unos núcleos de articulación en defensa de la educación pública súper necesarios que meten en un mismo saco todos los proyectos que no tienen titularidad estatal. Y todo esto mezclado con que nuestro espacio además es un espacio de contradicción. Yo al menos lo vivo así. Es decir, es un espacio de pleno derecho, pero cobramos cuotas. Las cobramos porque no tenemos más remedio que cobrarlos, porque casi un 20% de nuestro presupuesto depende de esas aportaciones voluntarias. Yo creo que lo que planteaba Ángel de intentar abrir el debate e incidir es un aspecto absolutamente ineludible. Y en ese sentido creo que hemos dado pasos importantes el año pasado. Yo creo que el proyecto educativo de la Fundación tiene un espacio, tiene un reconocimiento y tiene un valor, también en los espacios de educación pública. Y eso se manifiesta en que, por ejemplo, durante el curso pasado y este curso, hemos sido invitados a participar en una buena parte de, por ejemplo, los congresos y escuelas que han organizado los movimientos de renovación pedagógica con papeles importantes de generación de discurso, siendo reconocidos como una de las pocas instituciones que ahora mismo está debatiendo sobre el sentido de la educación, sobre el contexto de la educación y sobre su propósito. Educación que lo que pretende fundamentalmente es fomentar comportamientos individualistas competitivos y entroniza el materialismo y los ritmos rápidos que va exigiendo las dinámicas productivistas y consumistas, lejos de ser una educación buena, es una mala educación. Y que tenemos que empezar a pensar la educación en otro sentido. Tenemos que tratar de identificar en ese proceso de nueva educación nuevos contenidos, nuevas formas de analizar los contenidos, tenemos que cultivar actitudes, tenemos que cultivar valores. Y en este sentido, el trabajo que se ha venido realizando conjuntamente desde el área educativa, con la participación del área ecosocial, para intentar ver qué es eso de la incorporación de la dimensión ecosocial en el proyecto educativo, nos muestra que fundamentalmente es esto que os estoy comentando. Algunas iniciativas, como han sido la de los comedores escolares ecológicos, como ha sido el blog Tiempo de Actuar, como nuestra propia transversalización ecosocial del currículum y la inclusividad que forma parte de la historia a lo largo de todo el tiempo de la Fundación, siguen siendo señas de identidad que son reconocidas y valoradas. El currículo es un marco de referencia y es verdad que los contenidos son contenidos obligatorios, pero es verdad que el propio currículo nos dice, no es que nos diga, casi nos impele adecuar el currículo, que hay que transformarlo, que hay que tomar decisiones, que además deja un margen de libertad a los centros, que debemos coger ese margen de libertad, que es un margen de libertad que tiene que ver con el desarrollo del currículo, pero que tiene que ver también con que se pueden presentar proyectos de autonomía de centro. Los contenidos hay que entenderlos al servicio de las capacidades, de las competencias, de lo que queremos al final, en última instancia, que nuestros chavales y chavalas sepan hacer, conozcan. Ese es el único sentido de los contenidos. No podemos educar como si no estuviese ocurriendo nada. Si el fin último de la educación es permitir que el alumnado, aunque de alguna manera comparte unos años con nosotros y con nosotras, pues tenga una serie de habilidades que le permitan hacer las elecciones que quiera hacer en el futuro, y el futuro va a ser distinto a lo que es el presente, bueno, pues tendremos que repensar qué contenidos y, por supuesto, repensar qué competencias. La idea es fusionar todos esos contenidos ecosociales que queremos imprescindibles dentro del currículum oficial que la ley manda, en todas las etapas y en todas las materias. Estamos divididos en dos grupos. Uno está trabajando en la metodología, cómo llevar a cabo ese material didáctico, y otro, que es en el que yo estoy, estamos trabajando los contenidos. ¿Qué contenidos debe tener ese currículum propio? En esta jornada inaugural lo que hemos hecho es recoger, básicamente, aportaciones, mostrarle al claustro nuestro trabajo y recoger sus aportaciones a este trabajo para seguir construyendo, porque queremos que sea un trabajo de todo el claustro y de todos los profesores de la Fundación. En mi opinión, esto es fundamental, porque yo creo que la única manera de transformar el mundo, de cambiar el mundo, es desde la educación. Porque tú puedes poner leyes y prohibir que se contamine, pero al final, si la gente no está concienciada, va a seguir buscándole las buenas. Y para educar, necesitas estar concienciado tú, por supuesto, y tener unos materiales que te ayuden. Y no tiene mucho sentido, que si nosotros tenemos muy claro la línea en la que queremos trabajar, nos estemos apoyando en editoriales externos. Entonces, ahí, para trabajar la convivencia, utilizamos los grupos interactivos, que consiste en introducir a las familias en el aula, y así trabajamos la convivencia en el aula, en el cole, pero con toda la comunidad, los alumnos, las familias, los profesores. Nosotros queremos... Pues es de verdad muy, muy eficaz. Queremos potenciarlos en la mediación. Claro. Formamos, hace tiempo en el colegio hubo un equipo de mediación, pues con más consolidado y una formación, y bueno, pues como todo, pues necesita un reciclado. Parte del grupo, del proyecto del centro, también se ha encargado de la mediación, pero lo que queremos ahora es darle más forma. En ese sentido, estamos en contacto con vuestro colegio, porque sabemos que vosotros tenéis más experiencia que nosotros. Entonces, lo que haremos es un intercambio. Nosotros os asesoramos en grupos interactivos, y vosotros nos ayudáis a poner en marcha un grupo de mediación. Nosotros lo que hemos intentado es dar respuesta a los problemas de convivencia, a las situaciones de interacción que se producen en ese espacio que es el virtual. Y es que creo que la realidad con la que nos vamos a encontrar en los colegios también es que cada vez más problemas de convivencia se van a dar en el entorno de las redes sociales, que es el espacio casi natural en este momento de nuestros propios alumnos. Es como interactúan, se relacionan, se comunican fundamentalmente. Nosotros también en ese sentido de las redes y tal, hemos participado en un proyecto que potenció la Comunidad de Madrid, My Bullying. Ah, nosotros también. También lo habéis hecho. A nosotros realmente nos ha servido para hacer un sociograma real de la clase, sociogramas que se llevan haciendo miles de años, pero la plataforma sí que nos ha facilitado de alguna forma a ver una radiografía general de la clase. No sé si tanto detectar casos reales de acoso como tal, pero sí ponernos en aderta en algunos casos que sí que luego se han habido. Y va a terminar con unas conclusiones generales que se han podido obtener de todo el proceso de evaluación que se ha llevado a cabo. Podríamos señalar algunas características que ya se notan en los estudios. En primer lugar, que tanto docentes como familias como alumnado están muy satisfechos de su experiencia propia, cada uno en su papel, en la Fundación Omar de la Universidad. Eso sale nítido. Es algo que quizás sabíamos, pero que ahora tenemos documentado. Sale también que los centros de la Fundación son centros, todos ellos, aunque tienen diferencias entre sí, capaces de dar la prioridad de que los alumnos y las alumnas se sientan emocionalmente a gusto. El alumno es la prioridad absoluta de los docentes de esta Fundación y eso no es que lo digan, sino que es que en la observación que se ha hecho en la aula se aprecia. Y se nota muchísimo, a la gente le llama mucho la atención cuando entran en los centros esto. En otro tenor muy distinto de cosas, merecería la pena destacar también que los deberes, que sabes que es un tema absolutamente controvertido, o qué pasa, en la Fundación están bastante bien organizados por lo que hemos podido ver. Los alumnos, las familias y los propios docentes yo creo que entienden para qué sirve esto. No es que no tenga que haber o haber, sino que tienen que servir para una función y esto está muy bien resuelto. En un plan un poquito menos positivo, diríamos que todavía yo creo que queda mucho recorrido para consolidar equipos docentes en los centros. Eso no es malo, siempre que no la homogeneidad, pero la coherencia, el que respondamos a supuestos compartidos, esté garantizada. Y queda el que el afán que tiene el profesorado de esta fundación por innovar, por cambiar, por mejorar, no se convierta en una especie de picoteo de ir haciendo todas las innovaciones sin que podamos reposarlas con un cambio tan profundo. Estas son algunas de las conclusiones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!